Yo me hace daño Es mejor No la quiero recordar Para que vivir esto ya Mira, mira, mira ya Tu tío, mira Dale de este Bájate, bájate ahí Toda la ropa me partió Con la herida me dejó Se la arroba en el mismo tiempo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue frente a tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Bien amigo los dos, ¿verdad? Tu consejo está muy bien Yo los sentimiento Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a él sabe que Y que toque el mariachi Aunque mal pague de ella Yo te invito a un amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ella Yo te invito a un amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague de ella ¡Bravo! ¡A tu mamá! ¡Fuerte el aplauso por favor para estos chicos! ¡El dueto! ¡El dueto! ¡La manuela! ¡El dueto! ¡La manuela! ¡El dueto! ¡Mis amigos! ¡El dueto! ¡Dedicado a la banda! ¡Ay cabrones!